Seguimos platicando con nuestros invitados Kuno Becker y Aurora Papil de la película Panic 5 Bravo, que estrena ya el 5 de diciembre para que todo mundo vaya a verlo, ¿no? Sí, todo mundo, sí se puede. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten emocionados de que la película ya va a salir al público, ya va a estar disponible para el público? Muy emocionados porque ha sido un proceso largo, ¿no? De hacer la peli, postproducción, edición, desde escribir el guión, etc. Entonces, esta es como la culminación de ese proceso. No, y cuando nos dieron la noticia que iba a estrenar en Estados Unidos, la verdad es que para nosotros es súper emocionante, increíble. La verdad es que para que una película mexicana se estrene en pantallas aquí es muy difícil. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. Qué orgullo. Nos da mucho gusto a todos y ojalá que toda la gente latina también vaya a apoyarla, que es una película que la verdad, si les gusta la acción y la emoción, ahí la van a tener, que precisamente el problema empieza a desarrollarse cuando estos paramédicos recogen a una persona del otro lado de la frontera. Así es. ¿Dónde filmaron esta película? Se filmó en México, simulando partes de la frontera entre Estados Unidos y México. Y sí, precisamente el problema empieza cuando estos cuatro paramédicos en Arizona, que trabajan en la mera línea, alcanzan a ver del lado mexicano a un 5 bravo, un herido de bala, que es él, el que están viendo en la pantalla, Shalim Ortiz. Y bueno, cuando lo recogen, los choca otro vehículo y quedan atrapados ahí. Se dan cuenta que el tipo que recogieron vale mucho dinero porque es mula, tiene droga adentro. Y el narco que los choca quiere al tipo que recogieron. Entonces ellos tratan de negociar esta hora y media en tiempo real que sucede la película. En esta hora y media que sucede la situación también, pues tratan de negociar por sus vidas para sobrevivir. ¿Por qué tocar este tema? ¿Por qué tocar el tema de las mulas y el de los paramédicos? Porque quería tocar el tema de la mafia en general, del narcotráfico, que creo que es muy relevante, desgraciadamente. Y porque, bueno, el de las mulas, porque creo que es una de las, de estas partes tristes que desgraciadamente suceden, de estos aspectos tristes dentro de todo el problema que vivimos de la violencia. Y me parece, me parece importante y relevante, ¿no? ¿Por qué los paramédicos? Porque también quería contar una historia de paramédicos más humanos. No solo paramédicos buenos que hacen el bien, sino paramédicos que algunos son, por ejemplo, en el caso del personaje Aurora, pues medio racistas y medio violentos, que tienen un lado muy oscuro. Porque siento que es un tono más realista para contar una historia. Oye, Aurora, ¿cómo fue trabajar con Kuno? No solamente como compañero, como actor, sino como director, así como que como el jefe también, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, fue una experiencia muy, muy especial porque es mi primera película donde tengo un personaje fuerte. Entonces, este, Kuno, obviamente yo conocí su carrera como actor y muy talentoso, pero como director, pues no, no teníamos, ¿no? Pero la verdad es que en el set era un actor con nosotros. Nunca fue él, nunca nos hizo sentir esta presión de que yo soy el director y yo mando. Y yo digo, claro que sabíamos que era el director y que él había escrito, entonces tenía, había ese respeto, pero él, mientras estaba dentro de la ambulancia, era un compañero de nosotros y era cómplice y era, este, generoso, ¿no? Entonces, los que quisiéramos aprender de él, este, podíamos aprender muchísimo. Y como director, bueno, cortaban la escena, se salía él a ver el monitor y nosotros no teníamos permitido eso, ¿no? Entonces, ya sabíamos, esa es una regla del director. Entonces, los actores se quedan dentro de la ambulancia y el director sale a ver el monitor. Ajá. ¿Qué te gusta más, Kuno, actuar o dirigir? ¿Qué te gustó más? Fíjate que disfruté muchísimo dirigir porque tuve oportunidad de proponer más cosas. Proponer una fotografía, un diseño de sonido, música, proponer, este, pues, emplazamientos de cámara en cuadres, luz en general, proponer personajes, momentos en las escenas, todo listo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero gracias por estar con nosotros y no se pierdan la película. 5 de diciembre en todos los cines. 8 de diciembre en todos los cines. ¡Gracias!